¿Qué es la acuaponia? Aquí tenemos tres componentes fundamentales dentro de este sistema productivo, que es un sistema productivo cerrado de producción totalmente orgánico. El primero de ellos es la cría de peces, en este caso nosotros trabajamos con truchas, alimentamos a las truchas, todos estos residuos orgánicos que producen las truchas vienen por un sistema de cañería, en estas camas que ustedes van a ver, aquí atrás mío son tres camas de cultivo donde tenemos hortalizas, tenemos distintos tipos de hortalizas, tenemos desde lechugas, acelgas, repollas, también tenemos aromáticos como romero, como menta, como albahaca, y también tenemos algunas flores como caléndulas, algunos conejitos. Bueno, la particularidad de estas plantas es que están puestas sobre piedras, aquí no tenemos suelo, trabajamos directamente en este tipo de canto rodado que tenemos en las camas de cultivo, que tienen un metro por un metro, entonces las truchas con sus restos, con sus residuos van a fertilizar a las plantas, las plantas van a nutrirse de estos nutrientes, después las camas tienen un sistema de desagote que van al cuarto estanque que sería el de las bacterias nitrificadoras o nitrificantes que terminan de purificar el agua y esa agua vuelve al estanque donde están las truchas y así se compone este circuito, como les dije, un circuito cerrado, donde es totalmente orgánico y donde el 90% del agua que nosotros usamos en este sistema es reutilizable, el otro 10% puede ser por evaporación o alguna pérdida o filtración que pueda llegar al sistema, tener el sistema no lo tiene, pero bueno, lo importante de esto es decir que es un sistema productivo, autosustentable y que se produce cuidando el medio ambiente. La mayor producción de este sistema productivo de acuaponía o acuaponía, como se lo conoce más que nada en Latinoamérica, la producción mayor es la de hortalizas. Hay que tener en cuenta que por cada kilo de pez que yo cultive en mi estanque voy a producir entre 7 y 10 kilos de hortalizas. Este nosotros lo tenemos como un sistema experimental, productivo, educativo, por eso nosotros hacemos esta asociación de cultivos dentro de las camas, pero aquellos productores por ahí interesados pueden pensar en hacer lechugas, acelgas, entonces se dedican más a la producción de lo que ellos consideren necesario que van a trabajar y que van a vender. Este sistema es un sistema, digamos, un módulo pequeño que hemos armado, pero estamos planificando un módulo más grande donde vamos a tener decantador de sólidos, vamos a tener otros biofiltros, vamos a trabajar con bacterias anaeróbicas también, entonces se va a mejorar mucho más, pero bueno, aquí tenemos el resultado del Ministerio de Producción con un trabajo en acuaponía, que es otro sistema agroecológico para la producción autosustentable.